Seguimos con mucho más de Agenda Onda y ya lo saben, este domingo 16 de mayo finalmente llega el Miss Universo después de un 2020 en el que no se pudo realizar por la situación obvia y es muy interesante ver como este magno certamen de la belleza igualito quiere llevarse a cabo independientemente de las circunstancias, por supuesto tratando de adaptar todo a esta nueva realidad y hoy queremos ahondar en lo que será la noche más bella del Miss Universo ya hemos venido haciendo distintos especiales con Enzo Espósito comunicador, especialista en este área, ya lo conocen y por supuesto otro gran amigo de la casa, no necesita presentación, Toto Aguerrevere quien además preparó a la Miss Venezuela, a María Ángel Villasmil para que esté lista y para que dé lo mejor de sí en la noche final Bienvenidos ambos, qué gusto compartir con ustedes ¿Cómo estás Andrea? Bien, encantada Empezamos contigo Toto, porque además tienes varios meses ya preparando a María Ángel Villasmil ¿Sientes que está lista ya? Bueno, y si no está lista, pues too late, porque ya llegó No, 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 está listísima, María Ángel tuvo una preparación pues de muchísimos meses como no se sabía cuándo iba a ser el Miss Universo, pues sencillamente se seguía preparando e incluso sin saber la fecha a mí me llaman de la Quinta Miss Venezuela porque querían darle una preparación en cuanto a discursos el formato anterior era de que ella tenía que dar un discurso preliminar y después dar la respuesta final y la verdad es que nos preparamos muchísimo, ella estaba enfocada en hablar sobre el amor propio que ella tiene una campaña llamada Love Yourself llegando al Miss Universo, pues le cambiaron todas las señas a todas las candidatas porque ahora van a ser unos temas específicos sobre los refugiados, la pobreza mundial, el cambio climático entonces pues ha sido muy interesante porque hemos estado corriendo por WhatsApp ella tiene una agenda bastante apretada y podemos hablar o a las 5 de la mañana o casi que a las 11 de la noche en donde pues bueno, estamos trabajando en los discursitos que podría decir en el Top 5 así es, vamos a recordarle a la audiencia que generalmente las Misses tenían la oportunidad de tener como un opening statement o un discurso previo eso lo quitaron y es por eso que ahora dieron unos temas específicos como bien lo mencionas y cada candidata debe prepararse pobreza mundial, clima, libertad de prensa y protesta, violencia de género, salud mental cambio de estándares de belleza, crisis sobre los refugiados y el rol de las Naciones Unidas oye, sí, bastante complejo Enzo, ¿qué opinas al respecto de ver a todas estas niñas candidatas? también hay algunas como ya lo comentábamos la semana pasada que no son tan jovencitas, hay muchas quienes tienen más de 25 años incluso pero ¿qué opinas sobre ponerlas a todas a contestar y hablar de temas tan complejos en tan poco tiempo? Mira, yo creo Andrea y además un saludo para ti y para Toto gracias por esta invitación nuevamente que está muy bien que puedan tocar este tipo de temas o de conversaciones porque yo creo que a pesar de ser muchachas jóvenes ninguna de ellas está exenta de la realidad mundial sobre todo desde el año pasado con esto de la pandemia que nos ha tocado enfrentar un nuevo mundo entonces eso de suprimir un poco los temas tan banales como la paz mundial los niños abandonados, vamos a trabajar por la infancia y todo lo demás creo que pasa un poquito de lado para entrar en un contexto mucho más real que nos afecta a todos los ciudadanos del mundo el calentamiento global, el tema migratorio, los conflictos bélicos creo que hay un compendio de temas que son bastante importantes y que toda persona, no solamente las mujeres que están participando en el universo deberían de tener en su manejo diario porque es actualidad definitivamente hay algo que yo comentaba la semana pasada y que vuelvo a rescatar me parece un poco desleal si se quiere de pronto la competencia en el aspecto que una muchacha de 19 años no se puede comparar con la experiencia de una de 28 porque en esta oportunidad, en este año solamente hay dos candidatas con 19 años luego el resto viene entre los 21 y los 24 y la gran mayoría tiene 25 y 28 años además que en gran parte las candidatas vienen ya de participar en otros concursos internacionales donde han tenido ya previa capacitación porque recordemos que como el año pasado muchos concursos regionales no pudieron escoger a sus candidatas en un certamen como tal escogieron a dedo a candidatas que ya tuvieran como una cierta experiencia y es allí donde yo veo justamente el único hándicap que pudiese tener Mari Ángel y te voy a hacer un poquito de referencia Andrea tú viste la experiencia en Miss Venezuela y siento que el compartir esa disciplina ese árduo momento con 20 y tantas muchachas te crea esa presión tan grande que puede existir para saber cómo es la competencia verdaderamente que además te sirvió para ir luego al reinado internacional del café con otras 20 y tantas más y saber cómo manejar esa situación de un grupo de mujeres en el caso de Mari Ángel fue un concurso virtual donde prácticamente ellas no se encontraban no se veían y no está esa convivencia que ahora le está tocando afrontar con 73 mujeres más entonces es una presión vaya bastante grande sobre todo por el nombre que lleva en el pecho que definitivamente hace que la responsabilidad sea mayor pero Mari Ángel sí me contó a mí que le estaban pidiendo a ellas que dieran su opinión que la presidenta del concurso no quería discursos prefabricados así tipo lo que decía Estudenzo vamos a luchar por la paz mundial sino una opinión sólida porque lo que quieren es una mujer que pueda ser imagen del mismo universo y tener opiniones sobre todos yo sí veo a Mari Ángel muy tranquila es una mujer absolutamente serena me impresiona lo estudiosa que es y la capacidad de responder y mi último consejo antes de irse a mi universo yo le dije ya tú en el Miss Venezuela pasaste por el peor jurado que fue una mujer que la atacó a mansalva o sea yo creo que esa ya fue su peor jurado todo lo demás ya ella lo sabe contestar gracias por haberme aquí estoy muy orgullo de representar mi país porque hemos estado teniendo un poco de tiempo en Venezuela y siento que puedo ser un poco de joy para mi gente y estoy muy orgullo de representar en Venezuela porque somos grandes fans de los peor jurados y es parte de nuestra tradición y nuestra cultura y aunque tenemos el COVID y la pandemia nos hicimos un gran trabajo de hacer un peor jurado en Venezuela y fue una muy diferente pero increíble experiencia que he aprendido mucho sobre ella muy bien estoy muy curiosa de ver cómo es su desempeño estoy segura que además si fue asesorada por ti va a jugar un buen rol además es estudiante de psicología pastelera certificada tiene una empresa en Maracaibo que incluso durante el apagón siguió trabajando emplea mujeres locales es decir tiene una historia interesante que contar y el Miss Universo también le está dando mucho peso a todo este rol el empoderamiento es decir que tengan una voz hablando sobre lo que nos comentaba Enzo que hay muchas candidatas quienes han pasado por otros certámenes es verdad y por eso quiero hablar un poco de la competencia que va a tener María Ángel por ejemplo Miss México fue primera finalista del Miss Mundo en el 2017 y su prueba de talento fue cantar de hecho México entra en los cuadros de muchas personas como su favorita incluyendo el 2 Mel Sousa ¿qué opinan por ejemplo de México o de otras candidatas fuertes este año? Mira Andrea yo quiero hacer una una cuestión en este caso porque yo siento que la corona este año va a ir para una candidata latinoamericana recurren a Miami o al estado o al estado de Florida donde hay una gran presencia latina y sabemos que los latinos tienen un fanatismo propio arraigado en el ADN de cada uno de nosotros por los concursos de belleza y se ha visto en las redes sociales la cantidad de latinos que están allí apoyando el Miss Universo en esta edición y además también sabemos que las latinas son siempre requeridas y son comercialmente apetecibles y su tipología en muchos casos encaja en varios prototipos o varios patrones comercialmente hablando los estándares entonces creo además que evidentemente el cuadro de las chicas latinas está bastante competitivo y reñido durante este año encabezado por México como bien tú lo decías además de México está la chica de Argentina que no la podemos desestimar en lo absoluto es una mujer que parece la reina de Holanda o sea ha estado impecable preparada por Osmer Sousa Alina Axelrad ¿qué más nos pueden comentar sobre esta candidata? bueno Alina además que participó en la edición 2019 de Miss Argentina que fue primera finalista ya ella venía de ganar el Miss Sudamérica en el 2017 o sea que es una mujer que tiene conocimiento y experiencia en los concursos de belleza y ahora se le suma el plus de toda la artillería pesada de Osmer Sousa sobre sus hombros que le da definitivamente un valor agregado a esta candidata que fuera de la preparación la muchacha se le ven las ganas el ímpetu es muy dulce es muy preparada y creo que es una de las candidatas que la ves y se ve reina o sea su actitud es de reina y me gusta muchísimo a mí me confunde un poco en eso si te lo confieso estos discursos de la presidenta del Miss Universo que tuvieron en esa reunión en donde ella les agradeció a todas las mises por venir espectacularmente vestidas en vestidos largos pero le digo pero mira esto es una reunión de trabajo yo estoy buscando a una mujer para entrevistarla como si fuera a trabajar en una oficina y todos ustedes vinieron muy como mis argentinas pues mucho brillo mucha cosa entonces yo no sé y ahora que acaban de anunciar el jurado que es todo mujeres si va a tener un peso importante en la entrevista de decir búsqueme una mujer sencilla que no sea reina eso es lo eso es lo que lo que me temo por ahí y ojo si eso sucede María Ángeles gana ahora fíjate hablando de las favoritas yo siento que hay otra que tiene un gran peso en esta oportunidad que es mi Colombia y además voy a atreverme a decir algo no no es de las favoritas particularmente en mi caso me parece una mujer guapa como todas las 74 que están allí pero de las latinas no me termina de impactar pero no se les niega el porte la estatura la belleza que tiene lo bien que ha estado dentro de la competencia pero hay un sponsor que es la marca de maquillaje que es colombiana número dos tenemos a Paulina Vega dentro del staff de preparadores en el grupo de jurados que van a evaluar en la entrevista semifinal hay una colombiana además de eso la organización Miss Colombia pagó por adelantado ya dos años 500 mil dólares tú sabes que cuando hablemos de solvencia y fluidez también influye muchísimo y además Colombia ha venido coqueteando en varias oportunidades ya con pedir la sede de Miss Universo entonces más allá de las cualidades físicas de la candidata siento también que hay como una responsabilidad y factores que pueden de alguna manera favorecerla ojos que va a depender de cómo se desempeña ella sobre el escenario evidentemente pero sí siento que hay ese poquito de preferencia o que pudiese tener una preferencia hablando de las latinas no podemos dejar por fuera a Miss Brasil entiendo que habla cuatro idiomas inglés, español, portugués y mandarín incluso ha hecho películas también en mandarín series en fin es otra de las candidatas muy fuertes ella tiene 27 años de edad así que también va con lo que comentábamos que este año están buscando mujeres un poco más preparadas Toto, en tu caso cuando hablas con María Ángel ella te comenta a quiénes le tiene miedo quiénes considera su principal competencia no tiene tiempo te soy sincero no tiene tiempo Telemundo la tiene de entrevista en entrevista y ahora está en ensayo en ensayo las han puesto mucho en grupitos pequeños ella tuvo una cena con la Miss Universo Actual anoche cenó con con mis Estados Unidos y no tiene tiempo yo por lo que veo en fotos Miss Universo se está enfocando mucho en Francia en su cuenta de Instagram que no es muy mencionada pero si tú ves la cantidad de veces que la han usado en videos en fotos en su página oficial pues algo indica por allá la candidata de Sudáfrica también me parece bonita la de Perú tiene una cara preciosa pero como les digo todo depende de qué están buscando para mí están buscando la sencillez sobre los trafalarios ok o también que sean activas con distintas causas como bien lo comentaban ahora que está tan en boga el Black Lives Matter entiendo que Miss Canadá incluso organizó una marcha en el 2020 asistieron más de 15 mil personas y pues si le dan peso a las causas creo que Canadá puede dar mucho de qué hablar pero claro sería como muy similar o el mismo estilo que la Miss Universo saliente Miss Sudáfrica la razón de piel hasta bache cabello cortito que rompieron con todos los estándares de belleza así que eso puede jugar en su contra en esta oportunidad además Andrea mi Canadá recientemente llamó la atención en las redes sociales porque visitó su familia biológica que es un campo de refugiados y evidentemente eso tiene que ver mucho con el tema que está en boga que quiere plantear la organización de los universos es una mujer imponente pero sería como un back to back en el patrón de la reina saliente si coronamos a Canadá y yo creo que ya la organización quiere buscar algo distinto y sobre Miss Brasil que tú comentabas Andrea también fue semifinalista en el mundo hace ya unos cuantos años en el 2014 es decir que ya viene con un back up bastante importante y de las latinas Andrea además de Brasil Argentina Colombia de la que ya hablé está Perú también que fue primera finalista en Miss Turismo tercera finalista en Supranational viene con un bagaje importante está Puerto Rico que no se puede desestimar y muchos la dan como ganadora además de que bueno es otra de las muchachas que tiene 28 años se ve magistral pero está Panamá también que viene con una buena referencia del concurso de belleza Chile es otra de las candidatas que suena muchísimo también está Nicaragua que la menciona muchísimo Costa Rica yo creo que o sea yo mira yo siento que el salvador también los 10 pueden ser latinas quiero cerrar con la invitación estaremos los 3 el lunes 17 de mayo con un programa especial para Mundo UR dando todos los detalles de lo que fue la noche más bella del universo así que estén súper atentos porque les traemos bastante información gracias a todos los 3